Hola, bienvenido, yo soy Maribi González y esto es El Rincón de Ángela. Para este trabajo vamos a utilizar un bote de cristal que previamente hemos limpiado con alcohol. También vamos a necesitar cola blanca y cáscara de huevo limpia. Yo la cáscara de huevo, para quitarle la membrana que tiene dentro, la dejo un rato metida en agua y después se desprende muy fácilmente esa membrana. Vamos a cubrir con la cáscara de huevo un poco más de la mitad del bote. Y vamos a empezar poniendo una capa de cola y encima de la cola vamos poniendo los trocitos de cáscara de huevo. Para hacerlo más fácilmente podéis ayudaros de un palito de brocheta. Yo lo suelo hacer y la verdad es que para mover la cáscara una vez que está encima de la cola me viene súper bien. Porque llega un momento en que las manos estén llenas de cola y ya se quedan pegados todos los trocitos, así que mejor con un palito de brocheta. Te recuerdo que tengo un nuevo canal de manualidades en el que publico vídeos nuevos cada semana. Tienes el enlace debajo de este vídeo en la cajita de información. Suscríbete y marca la campanita para no perderte nada. De la forma que estáis viendo en la imagen vamos a cubrir un poco más de la mitad del bote. Y después lo dejaremos secar hasta que la cola se vuelva transparente. De la misma forma vamos a decorar la tapa poniendo una capita de cola blanca y trocitos de cáscara de huevo encima. Ya se ha secado la cola, como veis debe quedar algo así. Y ahora vamos a pintarla la parte que hemos cubierto con cáscara de huevo con pintura a la tiza de American Decor Art en color siempre. Vamos a pintar también la tapa. Recuerda solamente la parte que hemos cubierto con cáscara de huevo. A mí me encanta reciclar y utilizar la cáscara de huevo para hacer craquelado. ¿Qué te parece esta técnica? Déjamelo en comentarios. ¿Lo has utilizado alguna vez? ¿En qué trabajos además de los botes de cristal has utilizado el craquelado de huevo? Ya se ha secado la pintura y ahora vamos a hacer el decoupage. Vamos a utilizar esta servilleta de la cual vamos a cortar la mitad. También vamos a quitar las dos capas blancas de detrás. Colocamos la servilleta en el bote y para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Decor Art. Lo vamos a aplicar con mucho cuidado por encima de la servilleta. Aplicamos el pegamento con pinceladas bastante cargadas de producto y lo vamos deslizando suavemente por encima de la servilleta. De esta forma se va pegando la servilleta y va entrando en las hendiduras que tiene la cáscara de huevo. No cortes el sobrante de servilleta hasta que no esté el decoupage seco porque corre el peligro de que la servilleta se rompa y tengas que volver a empezar. Así que vamos a dejar el sobrante de la servilleta y cuando el trabajo esté un poco más seco lo cortamos. Cuando hayas cubierto todo el contorno del bote con la servilleta y lleguemos al final, cortamos el trocito sobrante. Ese trocito sí se puede cortar ahora con las tijeras y rematamos con el pegamento. Ahora sí que el decoupage ya está seco, vamos a cortar el sobrante de servilleta. Rematamos los picos que nos puedan quedar con el pincel y un poquito de pegamento. Para decorar la tapa vamos a utilizar también decoupage. Ponemos un trocito de servilleta sobre la tapa y aplicamos pegamento por encima como hemos hecho en el bote. Vamos dando pincelada desde el centro hacia afuera con el pincel bastante cargado de pegamento. Y como hicimos con el bote, cortaremos el sobrante de servilleta cuando el decoupage esté seco y rematamos los bordes. Para proteger las partes donde hemos puesto el decoupage vamos a aplicar una capa de barniz con brillo o barniz gloss de American Decor Art de la gama Touraclear. Ya tenemos el trabajo casi listo y para terminar con la decoración vamos a pegar con silicona caliente una puntilla. Para que no se note el corte de la zona que tiene cristal y la que está el decoupage. Y para que no se vea el remate este del encaje vamos a pegar una flor de foamirán. Si te gustan este tipo de flores y quieres aprender a hacerlas déjamelo en comentarios. Y ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre si te ha gustado déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.